Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso si que si vamos con la sección del Warriors Den Preguntas y respuestas donde vamos a comentar varios cambios que están por venir próximamente en el juego Ya sé que cuando hago vídeos informativos acostumbro a hablar rapidísimo así que para este vídeo voy a intentar hacerlo más lento vale Para que todo el mundo se pueda enterar de lo que estamos hablando No prometo nada pero de verdad que voy a intentar que este vídeo desborde un poco más de armonía de lo que estamos acostumbrados Iré dejando por aquí abajo vale las preguntas que voy comentando ya que las tenemos recopiladas en Reddit en inglés Y así es mucho más fácil de seguir y por si acaso patino en alguna traducción o entiendo alguna cosa de una manera distinta vale A como lo entendéis vosotros pues lo tenéis aquí abajo por si fuese necesario que me hagáis algún apunto adicional Rápidamente antes de comenzar decir que esta recopilación de preguntas vale están sacadas de muchas preguntas que lanza la gente en los días previos al directo Lo que pasa que lógicamente luego la gente del equipo selecciona las preguntas que quieren Ya que como de costumbre en el chat de directo pues hubieron quejas relacionadas sobre que ciertas preguntas que se habían apoyado mucho Para que saliesen en el directo ni siquiera se habían mencionado pero bueno vamos a dejar esto de lado y comenzamos por orden Primera pregunta ¿Por qué hay algunos ataques ligeros que hacen 18 de daño o más? Vale la respuesta de Stefan fue que actualmente están equilibrados en cuanto al riesgo que suponen y la recompensa que da golpear con ellos Y que tal vez decidan revisarlos más adelante si ven que los ataques ligeros impactan más a menudo Segunda pregunta ¿Veremos más ataques ligeros mejorados como por ejemplo los del Sugoki o el Laubringer los golpes laterales? La respuesta fue que si pero no lo vamos a ver en todos los personajes como por ejemplo el Orochi no va a tener esta herramienta Ya que les preocupa el block stun que se podría producir en los modos de 4 vs 4 vale Pues ese momento en el que te están agobiando a ataques ligeros muy continuados uno detrás de otro varios personajes al mismo tiempo Lógicamente y tú no puedes responder de otra manera más que bloquear todos esos ataques quedando en un falso modo como de stun Ya que no puedes contraatacar con tus propios golpes Vamos con la tercera pregunta y para mí la primera pregunta que ha generado controversia Bueno para mí y para un montón de gente ya que hay un montón de pos en base a esto Y se comentó también muchísimo en el chat de directo Porque la esquiva con rompeguardia del invasor no había sido removida Vale para aquellos que os hayáis enfrentado bastante a invasores en duelo Pues ya sabréis que una de sus mecánicas defensivas que tiene es jugar a la contra Esperando a que hagas tu ataque evadiéndolo continuado de un rompeguardia Te quedas totalmente vendido te mete el rompeguardia y luego ya puede iniciar sus ataques La respuesta fue que la comunidad todavía no estaba preparada para este cambio Como ya lo estaba por ejemplo para el empuje tras bloqueo del laubringer Del justiciero que ya hemos mencionado otras veces O la pasiva de la armadura del Sugoki Continúan diciendo que ahora que el Raider, el invasor es un personaje que es fuerte Muy fuerte, dejadme puntualizar Podrán nerfear esta mecánica defensiva en un futuro Así que podríamos decir que la evasión seguida del rompeguardia va a ser removida próximamente Vamos con la cuarta pregunta que también afecta al Raider invasor Sobre el Stunning Tab y la estamina que nos quita este golpe La respuesta de Stefan fue que vienen cambios a como va a funcionar la estamina En un próximo parche, que se va a hacer a mitad de temporada Y ojito porque esta me parece otra de las respuestas estrellas del directo Porque en este parche a mitad de temporada Los personajes no podrán hacer daño a la estamina No podrán reducir la estamina del oponente Cuando se encuentre en estado OOS O lo que es lo mismo, out of estamina Entiendo, vale, cuando nos quedamos sin estamina Que se nos pone la pantallita gris Ya no nos pueden quitar estamina Se acabó el acoso reiterado del conquistador con su escudazo Por ejemplo, reduciendo la estamina Se acabó el spam del Stunning Tab Reduciendo la estamina cuando ya no tenemos estamina La propia carga del invasor también Los puñetazos del centurión así que me vengan a la cabeza Aunque sí que se pausará la regeneración de estamina del enemigo Ya no se la podrá ir reduciendo Los movimientos que tienen fijada la estamina a 20 Como por ejemplo el Stunning Tab Los superiores del Lobringer Los laterales Finisher de la Valkyria Serán cambiados en este parche a mitad de temporada Con diferentes valores para cada ataque Vamos con la pregunta número 5 Que nos dice que si habrá algún ajuste más para el Justiciero Ya que por ejemplo Los Mix Up que tiene con el Inbloqueable Pues son fácilmente de esquivar hacia atrás o de interrumpir Como ya os había comentado en el canal en vídeos anteriores Los cambios relacionados a los escapes Vendrán en la próxima temporada Todo eso que estuvimos hablando Pues por ejemplo de salir del modo del combate Empezar a correr Las esquivas hacia atrás Rodar Pues nos dicen que todo esto Entre los cuales engloba los problemas que está sufriendo el Justiciero en este momento Pues quedarán solucionados con estos cambios Otra pregunta que se hizo bastante Si han cambiado los parries en la temporada número 10 Ya lo estuve comentando en algún vídeo Que parecía que el timing había cambiado de los parries Y Estefan dice que es la típica queja O el típico comentario que se hace en cada nueva temporada Que ocurre cada vez que la gente se tiene que enfrentar y acostumbrar a nuevos personajes Aunque sí que es cierto que algunos jugadores Pues comentaban que podría ser que hubiese habido cambios Que afectaban a la velocidad de los parries y el bloqueo Cuando uno sucedía detrás del otro Como veis una respuesta muy por encima Pero bueno luego al final del vídeo comentaré todo esto Tenemos en la séptima pregunta Que el cuarto fit vale la cuarta habilidad del Hitokiri Absolutamente destruye el comandante del modo asalto Dijeron que lo están revisando en estos momentos Pero que parece ser que esto se ve afectado A que hay más Hitokiris de lo normal Y que cuando baje la cantidad de gente que selecciona a este personaje Pues que no debería ser un problema Aunque sí que es cierto vale como dato curioso Voy a añadir que al final del directo se vio un vídeo Donde un Hitokiri que había cogido buffos de daño Le mete su precioso cuarto fit al comandante Y le baja prácticamente la mitad de la vida Así que bueno parece ser que no es todo culpa De que haya muchos Hitokiris Sino que efectivamente tal vez deberían de revisar esta habilidad Por lo menos en el daño que hace al comandante Y además creo que es una cosa que he leído bastante en el canal Vale que me lo habéis dejado en comentarios Así que yo voy a poner la mano en el fuego por vosotros Y creo que si tanta gente lo decís por algo será Vamos con la octava pregunta que dice ¿Es cosa mía o la hiper armor de Luzcarle En los golpes pesados empieza demasiado tarde? La respuesta fue que diferentes timings vale Son interesantes Que se podría hacer sin ningún problema Que por ejemplo la hiper armor de Luzcarle empezase antes En sus fines ser pesados Pero que por ejemplo haciendo que la hiper armor del Hitokiri Empiece más tarde es algo que le favorece al personaje Ya que normalmente suele ganar al intercambio de golpes ¿Vale? Cuando hay un parry fallido En la novena pregunta Creo que es una cosa que también se había mencionado en el canal Nos dicen que si van a arreglar El desajuste ¿Vale? Que hay de los frames Tanto en los deflects como en las esquivas laterales La respuesta fue que sí Que en un parche que habrá a mitad de temporada Como veis básicamente la respuesta está siempre en la misma línea Si hemos visto que esto está mal Pues lo cambiaremos en un parche a mitad de temporada O no hemos visto que esto está bien No lo vamos a tocar Tenemos en la décima pregunta Si los desarrolladores se sienten bien Teniendo personajes por ejemplo Que no pueden contear los juegos agresivos de empujes ¿Vale? Aquí nos dicen que lo que se está buscando sobre todo Es que el juego sea más dinámico Que no haya tanto castigo por utilizar tus herramientas Para iniciar un combate Así no necesitamos recurrir tanto al empujón Además se está buscando que los personajes Pues puedan continuar sus cadenas En lugar de hacer por ejemplo Un empuje y un ligero Como ocurre con el conquistador Con el buscarle Con el Black Pryor Y que se incentiva un poco más El continuar la cadena Pregunta número 11 Básicamente ¿Qué le está pasando a la venganza? La respuesta es que están intentando arreglarla Yo no sé ya cuánto llevan intentando arreglar la venganza Creo que la primera vez que hice un vídeo respecto a esto Fue en el primer año de lanzamiento del juego Pero bueno Todavía están intentando encontrar el punto medio En el que funcione bien la venganza para todo el mundo No lo sé cuándo va a llegar esto El caso es que parece ser que ahora hay un bug con la venganza Y que están tratando de descubrir Que es lo que lo origina Reproduciendo el bug Y que parece ser que ya han dado con el motivo Así que próximamente pues estará solucionado Pregunta número 12 Otra de las preguntas clave Yo creo también muy importantes en el directo ¿Qué otras mecánicas defensivas deberían de ser nerfeadas? Y este fan nos han dicho ¿Qué deberían de ser nerfeadas? No, respondiendo a esta pregunta Así que se vienen cambios para la posición oculta O sea, Nobushi Se va a tocar al Nobushi Se va a nerfear esta postura Sifuspois O sea, también cambios para el Jan Jun También nerfeos Y Shinobi Backflip ¿No? La voltereta del Shinobi hacia atrás Así que también nerfeito para el Shinobi que se viene Dice que actualmente es muy difícil desenvolverse contra ellas Incluso aunque estés viendo que el enemigo va a utilizarlas Así que quieren que utilizar estos movimientos Pues le conlleve más riesgo a los personajes Por último tenemos la pregunta número 13 Si la guardia del gladiador va a recibir algún bufo Y la respuesta fue que sí Así también como la del Shinobi Que será pronto Así que pronto Pues no sé si será también en un parche a mitad de temporada O en la próxima temporada Ya que es las dos cosas que se han mencionado a lo largo de todas estas preguntas y respuestas Y estas son todas las preguntas que salieron en el directo Así con todas sus respuestas Yo creo que hay algunas de ellas bastante importantes Como para no dejarlas pasar por alto Tenemos cambios en la mecánica defensiva Tenemos cambios en las posiciones de algunos de los personajes Y tenemos cambios en cómo va a funcionar la estamina Y todo esto al final se traduce en nerfeos para bastantes personajes Todos aquellos que jueguen a drenar esta mina van a recibir nerfeo Y todos aquellos que utilizan estas posturas que hemos mencionado en la pregunta número 12 Pues también van a recibir nerfeos Y bueno volviendo un poquito a lo que estaba mencionando en la pregunta número 6 Como nos decía de respuesta Estefan Que es la típica pregunta que se suele hacer O que se suele plantear la gente Pues que al inicio de la nueva temporada Me parece un poco la típica respuesta como Dean Por así decirlo Que no se quiere mojar demasiado Y aunque si que nos ha soltado un par de cositas interesantes En las respuestas a estas preguntas Si que es cierto que yo creo que se ha mantenido en esta línea Todo el rato de contestar las preguntas Pero sin entrar al lío Como contestarlas por encima Si estamos al corriente de estos fallos Los vamos a cambiar Nos parece que esto está perfecto Si en algún momento nos damos cuenta de que no funciona Lo cambiaremos Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy De preguntas y respuestas Del último Warriors Den Ya sé que muchos de vosotros lo estabais esperando Así que pues aquí está Espero que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Y por favor si ha sido así Pues dejarme vuestro like Que ya sabéis que lo aprecio un montón Y también os invito a que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Porque así os llegarán las notificaciones De todos los videitos que voy subiendo Relacionados a For Honor Cualquier cosa que me queráis decir a mí O que simplemente pues querréis abrir debate No, lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios Además podéis encontrarme en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Donde aparte de ir informando De todos los vídeos que voy subiendo Pues de vez en cuando Voy dejando alguna perlita Que es algo más breve de contar Y considero que no merece la pena Hacer un vídeo para ello Dicho todo esto Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós